Música Cerca de un centenar de representantes de la Puerto Rico Association of Realtors llegó hasta el Capitolio para recabar a los miembros de la legislatura que tomen medidas para proteger el derecho a las familias a adquirir un hogar Esto según los Realtors se ha visto afectado desde la imposición del Ibu a los servicios relacionados a las bienes raíces y que se espera sea grave cuando entre en efecto en junio el IVA del 10.5% el cual afectaría los servicios profesionales y de negocio a negocio El grupo visitó varias oficinas legislativas solicitando que se excluya las bienes raíces de la lista de servicios que deben pagar tanto el Ibu como el IVA Además se expresaron a favor de un proyecto de ley que detendría los mencionados impuestos y que lideran los representantes Ángel Matos y Jennifer González Un total de 21.000 residencias han sido reposeídas en los pasados 6 años cifra que a juicio de los Realtors podría aumentar del gobierno continuar con sus intenciones de imponer un nuevo impuesto a la industria Rafi Rivera para tu Noticia Digital